Tres minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales. Vamos con la mesa que teníamos prevista para esta mañana. Sí, ustedes ya saben, a mediados de 2023 el gobierno anunció una inversión millonaria en hidrógeno verde en el departamento de Paysandú. El proceso avanzó y se firmó un memorándum de entendimiento con la empresa chilena GIF. El paso previo a firmar un contrato de inversión con esta empresa y construir una hipotética planta. La noticia generó, por algún lado, comentarios optimistas sobre el monto de la inversión económica, pero por otro lado, preocupación en organizaciones ambientales y también cuestionamientos por lo secreto que han sido hasta ahora las negociaciones con la empresa. Para hablar de ese tema recibimos al senador Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, y al diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Ambos han estado, en este caso, coincidiendo en el lado de los preocupados. Sobre todo por el secreto que tienen hasta ahora estas negociaciones. No sé cuál de los dos quiere plantear cuáles son sus principales preocupaciones primero. Me acuerdo que ustedes decidan. Adelante, Domenech. Adelante, Domenech. Vamos a empezar por la Cámara Alta. Bueno, nuestra preocupación por este tema, en realidad, no nace precisamente con el mismo, sino que nace mucho antes. Es decir, Cabildo Abierto tiene un proyecto de ley para que... Este tipo de contratos que comprometen más de un periodo de gobierno y que estén vinculados a la ley de promoción de inversiones, porque no pretendemos que toda la contratación pase por el Senado, requiera la anuencia del Senado. Lo cierto es que, bueno, en los últimos tiempos se han dado muchos contratos con empresas internacionales. Ha sucedido durante este gobierno y durante el anterior gobierno, ¿no? Que, de alguna forma, comprometen recursos naturales y recursos económicos del país. Y nos parece bueno que esas negociaciones tengan transparencia. Que, en definitiva, lo mismo que el 25 de mayo de 1810 se reclamaba en Buenos Aires, el pueblo quiere saber. Me parece bueno que la gente sepa y que el sistema político todo se comprometa. Porque, además, yo creo que le daría mayor tranquilidad al gobierno que sea, que tiene el respaldo de una importante porción del sistema político, los compromisos que ha asumido en nombre del país. O sea que, brevemente, sería lo que nos llevó a plantear el proyecto de ley que oportunamente presentamos y las consideraciones que tenemos que hacer respecto a esta inversión, ¿no? Que nosotros no la estamos impugnando, por el momento, desde el punto de vista ambiental o económico, porque, en realidad, no sabemos qué es lo que se compromete. Pero nos parece que sería bueno que el sistema político tuviera una mayor transparencia y, por tanto, el pueblo, en general, un mejor conocimiento de las obligaciones que asume el país. Y, bueno, yo quiero aprovechar esta rarísima oportunidad de coincidir con el senador Domenech. Lo dijimos con las cámaras apagadas, pero no se escucharon. Tienen un deseo, ¿no? Coincido plenamente. Yo tengo esa preocupación. Creo que este es un tema de alto interés público. Se habla de la mayor inversión privada en la historia del país, 6.000 millones de dólares, ha dicho el gobierno. Bueno, nos parece que esto debiera conocerse ampliamente, tiene que tener difusión pública para saber a qué se va a obligar el país. Ese es el punto. Porque estas grandes inversiones no vienen gratis, siempre vienen reclamando incentivos, como los que dan todos los países para traer inversión extranjera directa. No está mal que se den incentivos. Lo que ocurre es que queremos saber cuáles van a ser, cuánto le va a costar esto al país, porque después se firman los contratos y las obligaciones duran décadas y los montos que el país se obliga a aportar por distintos conceptos pueden ser muy importantes, pueden ser de miles de millones de dólares, como nos está contando, por ejemplo, el ferrocarril de UPM. Ahora, en esa oportunidad, en UPM, nos enteramos cuando el contrato ya estaba firmado, el hecho consumado. Y como nos enteramos también cuando el acuerdo estaba firmado, cuando el presidente de la calle Pobo anunció a la Asamblea General que había llegado a un acuerdo con Catum Nasi por la terminal de contenedores del puerto. Entonces digo, creo que esa no es la mejor manera de hacer las cosas, creo que las cuestiones que son de interés público deben exponerse públicamente para que los representantes del pueblo y la ciudadanía misma sepan cuáles son las obligaciones que el país va a asumir y puedan, llegado el caso, decidir si aceptan eso o no. Eso es bueno para la salud democrática del país y creo que eso fortalece además la posición negociadora del gobierno que cuando está mano a mano con una gran empresa que viene a hacer una gran inversión, puede decirle, bueno, mire, pero yo tengo que llevar esto al Parlamento, si me piden esto y aquello otro y lo demás allá, de repente no puedo obtener la aprobación parlamentaria. Por lo menos echarle la culpa al Parlamento. Yo estoy de acuerdo, pero... Sí, está bien, pero eso sirve también la negociación. Una cosa que usted planteaba como una dicotomía a través de su cuenta de Twitter era las investigaciones en fiscalías que deberían ser privadas se filtran y esto, que debería ser de público conocimiento, se reserva. Exactamente, es una de las paradojas que tenemos en este país, los reservados se filtran lo que debiera ser público o no. Y esos secretos no se filtran, ni aunque se produzcan en el curso de la negociación episodios que pueden llamar la atención. Yo me acuerdo cuando se negociaba UPM2, un integrante de la delegación del gobierno, que era un alto funcionario del Ministerio de Economía, se fue de la delegación y además era funcionario del Banco Central en Comisión, en Economía, y volvió al Banco Central porque no estaba de acuerdo con la negociación. Nunca trascendió cuáles eran las diferencias de ese funcionario con la negociación que se estaba llevando adelante. Siguió eso como una caja negra y un día nos dijeron este es el contrato y hay que cumplir con esto. Bueno, me parece que esa no es una buena manera de que un Estado de Derecho haga las cosas. ¿Y cuál sería la instancia en la cual esto debería hacerse público o eventualmente pasar por el Parlamento? Pensando en la etapa en la que se está ahora en esta inversión, que es el memorándum de entendimiento, se están afinando todavía los números, se entiende que se está preparando todo para el contrato, pero el contrato todavía no está. Sí, pero ya tenemos lo que es una especie de precontrato firmado. E ignoramos incluso las condiciones estipuladas en ese precontrato. Esto es como cuando usted compra una casa, hace un precompromiso, la gente piensa que es un papelito informal, pero ya en ese precompromiso se sientan las bases del futuro negocio. Así que hay que tener mucho cuidado, incluso con los documentos preliminares, con los contratos preliminares, porque de alguna forma ya van vertebrando el negocio final. ¿Ya puede haber obligaciones contraídas por el Estado uruguayo en el memorándum de entendimiento? Y bueno, por lo menos ya tenemos obligaciones de estudiar el negocio. Estamos un poco embretados ya. Lo que diferencia a las autoridades es que este memorándum no es un contrato como se firmó y no se conocía en el año 2017, donde en aquella época el Estado asumía obligaciones, construir el tren, el viaducto de la Rambla, en fin, entre otras más, y que esa etapa no se está transitando ahora. Nosotros le preguntamos a Stipanisic cuál era la obligatoriedad que asumía el gobierno uruguayo por haber firmado este memorándum, y su respuesta fue darle prioridad al tema y articular o agilizar a los distintos organismos del Estado, pero que no había ninguna obligatoriedad en términos de responsabilidad que lo podría comprometer a futuro. Que eso todavía no está definido y que esa era la explicación para nosotros. Ojalá sea así. Incluso Paganini en declaraciones a la prensa también dijo que desnudar el proyecto ahora iba a ser contraproducente porque la empresa está en competencia en términos de tecnología y costos y que sería desfavorable para todo el proceso. Dos cosas. Primero, precisamente porque todavía no hay un contrato para firmar, ni firmado, es oportuno hacer estos planteos y reclamar el conocimiento del asunto, porque después que esté firmado nos van a decir, mira, acá ya no hay nada que hacer. Claro, entonces ustedes no reclaman conocer el memorándum. Sí, yo reclamo conocer el memorándum. Yo hice un pedido de informes al lunes, dirigido al Ministerio de Industria, para conocer el memorándum de entendimiento. Quiero conocer eso. No es un contrato. Nos dicen, bueno, no hay obligaciones. Si no tiene importancia, tampoco puede haber obstáculo para que se conozca. Bueno, el obstáculo es que la empresa GIF está en competencia y desnudarlo, usando la palabra que dijo Paganini, podría ser desfavorable porque está en competencia en términos de costos y tecnología. Sí, mire, pero nosotros no pretendemos conocer los secretos de la empresa. ¿Qué tecnología van a usar? ¿Qué patentes tienen? ¿Qué estrategia comercial? Eso a mí, como diputado, no me interesa. Lo que quiero que me digan es qué obligaciones se entiende que va a asumir el Estado uruguayo. Por supuesto, doy por descontado que estamos hablando de exoneraciones tributarias va a haber. Eso es tapa del libro. Pero puede haber otras cosas. Esto que van a hacer, la producción de hidrógeno verde por electrólisis, se hace con gran consumo de energía eléctrica. Bueno, yo no sé quién va a suministrar la energía eléctrica. ¿La va a producir la empresa? ¿La va a suministrar el Estado uruguayo? Si la va a suministrar el Estado uruguayo, ¿la va a suministrar a precio de mercado o con un precio subsidiado? ¿De cuánto el subsidio? Por lo que decía Stipanisic en la entrevista del otro día, eso serían unas terceras empresas que estarían haciendo contratos con GIF para proveer de esa energía. Bueno, lo sabe Stipanisic, yo no lo sé. ¿Y la línea de distribución para que llegue la energía a la empresa alcanza con las que hoy tiene Uruguay, las que ya tiene UTE, o va a haber que invertir en redes de distribución de la energía para que lleguen a la empresa? ¿Y cómo van a sacar el hidrógeno verde? ¿Lo sacan por ferrocarril, por carretera? ¿Lo sacan por el río Uruguay? ¿Va a haber que dragar, va a haber que hacer un puerto? ¿Cuánto nos va a costar todo eso? Pero eso para usted está definido en el memorándum? Pero es que no lo sé, Stimada, por eso pregunto. No, porque da la sensación que de acuerdo a las declaraciones que dieron las autoridades, eso no estaría en el memorándum. Bueno, pero está en el memorándum y vemos. Ahí me interesa, se entiende perfectamente el punto que ustedes señalan, en la medida que no lo saben, lo que tienen que hacer es confiar en lo que están haciendo las autoridades. Y ahí aparece lo que dice el subsecretario de Industria, Walter Berry, y por lo menos lo dice hoy en El Observador, hay algo que hay legisladores de la coalición que están perdiendo de vista y es que somos gobierno y ellos también son gobierno y tienen integrantes de su partido en el gobierno y no vamos a hacer lo mismo que hizo el Frente Amplio. Como que hay una cuota de confianza que no se está dando en que se van a llevar las negociaciones por buen puerto. Pero no se trata de falta de confianza. ¿Sabes por qué Barry es colorable? ¿Le comprende la general? A Barry le dijeron, salí a contestarle vos a Pagé que es colorado, dije yo contesto. Ah, bueno, no lo había visto desde ese punto de vista. Claro, es así, pero yo digo, primero, no se trata de una cuestión de partidos, estas son las cuestiones de Estado que tienen que estar por encima del juego de los partidos. Porque así como a mí me molestó el acuerdo de UPM, que nos presentaron el hecho consumado, bueno, tampoco me gusta, y descuento que menos le gusta a la oposición, que estas cosas se lleven en secreto sin darles amplia difusión. Y creo que no es cuestión de confianza, yo por supuesto que la tengo en el gobierno y en sus integrantes, pero no me olvido que este gobierno llegó a un acuerdo con Catum Nazi para la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, que llega hasta el año 2081, y nosotros nos enteramos cuando el presidente lo anunció ya como hecho consumado en la Asamblea General. Entonces, no me parece que se hace una buena manera de funcionar, ni me parece que es una buena manera de que funcione la coalición de gobierno, que nosotros integramos y como integrantes de la coalición, tenemos derecho por lo menos a conocer de qué van las cosas. No lo conocimos en aquella oportunidad, no queremos que nos pase de nuevo. Antes de darle la palabra a que Domenech quiera hablar, un pensamiento histórico, porque hay muchos colorados metidos acá, a Berri le salió a contestar, estaba Stifani Zicke desde el Partido Colorado, a Pasquet le costó caro, en algún momento pretérito, tener voz propia en el Partido Colorado, muchos años fuera de las cámaras. Sí, justamente, por eso mismo ya no estoy para cambiar a esta altura de la vida. Entonces, yo insisto, cosas que están por encima del juego entre los partidos, estas cosas son de interés público, porque si mañana tenemos otro gobierno de cualquier otro color, yo creo que habrá que reclamarle también publicidad, difusión pública, etc., y qué autoridad vamos a tener para reclamar mañana si hoy callamos frente a esto que se está anunciando. Repito, la inversión más grande en la historia del país, el gobierno nuestro habla de 6.000 millones de dólares, y los legisladores, leemos los diarios, no más. ¿Va a ser la opción de Ciudadanos esta? ¿Cómo? ¿Ciudadanos lo va a respaldar en este pedido? Sí. ¿Cómo a ver si lo va a respaldar? Yo ya hablé con mis compañeros, hablé con Robert, hablé con Adrián, hablé con Felipe Gipan, y estamos de acuerdo en que este es el planteo. Domenech, ¿algo sobre lo que se insiste? Señalaba por parte de Berri la confianza en el gobierno en relación a eso. Yo creo que no se trata de confianza o desconfianza en el gobierno, se trata de imponer en el sistema político una mayor transparencia. De que la población incluso, no ya los socios de la coalición, sino la oposición, y en general la población, conozca la forma en que se están comprometiendo el interés nacional. Y me parece que además eso ayuda mucho a quien va a firmar el contrato, porque vas a ver de antemano las razones que hay en pro y en contra de las estipulaciones que se estén acordando. Yo creo que hay, en el mundo y en el Uruguay, que no puede escapar a esa corriente mundial, una exigencia de mayor transparencia en el ejercicio de la acción de gobierno. Porque no estamos impugnando lo que pretende hacer este gobierno de la coalición que nosotros integramos, sino que nos parece bueno imponer un modelo de transparencia que trascienda a este gobierno. Porque ya hemos vivido experiencias, como ha dicho el diputado Pazquet, que nos parece que no abonan el prestigio de la política. A propósito de ese caso que mencionan en este gobierno, lo que fue el contrato con el puerto, que generó molestias en los dos partidos, en el Partido Colorado, en Cabildo Abierto, de hecho se fue una interpelación cuyo desenlace no estaba claro por justamente las posiciones críticas que ustedes tenían a propósito de cómo se había llevado adelante, cuándo se habían enterado del acuerdo. Ahí en esa interpelación se terminó con una resolución, si no me equivoco eran dos puntos, uno propuesto por Cabildo Abierto, otro propuesto por el Partido Colorado, que creo que además Pazquet había sido el autor de la idea, la unidad reguladora de servicios portuarios, y a partir de lo que planteó Cabildo Abierto se logró cierto cambio en el contrato con Catornas y la propuesta del Partido Colorado, si bien creo que tiene un proyecto de ley en el Parlamento, creo que no tuvo, si bien el Parlamento en esa instancia decidió avanzar a una nueva institucionalidad de regulación en el puerto y separar lo que es la Administración Nacional de Puerto de una unidad reguladora que hoy, en definitiva, ese rol lo cumple la NPE, eso no terminó avanzando, ¿no? No, porque ese proyecto de creación de una unidad reguladora fue en definitiva terminado en la Torre Ejecutiva, lo remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento, cuando la Comisión de Transporte de la Cámara recibió delegaciones, fue muy criticado, se dijo que era un perro que ladraba pero que no podía morder la URCEP porque no tenía poderes jurídicos para hacer efectivo el control, en fin, eso no prosperó. Razón por la cual, y después de aquel anuncio que hizo el Terminal de Contenedores Cuenca del Plata el año pasado, que subía las tarifas un 25%, yo actualicé el proyecto, lo tengo de mejorarlo, de reforzarlo, de superar las objeciones que se le habían planteado, y siguiendo el mismo trámite que la vez anterior, lo llevé a la Torre Ejecutiva para recabar la opinión allí de la Presidencia acerca de eso, y nunca recibió una respuesta. Esto fue a mediados del año pasado, no recibí respuesta. Razón por la cual, a fin de año, por aquello que a buen entendedor pocas palabras bastan, no me contestan, es porque no se quiere impulsar esto. Entonces llevé otro proyecto cambiando el enfoque, haciendo que la ANP se desprenda de sus acciones o participaciones en la Terminal de Contenedores Cuenca del Plata, de manera de quedar habilitada para cumplir una función de control, porque es muy difícil de controlar cuando uno es socio de lo que está controlando. Ese proyecto se lo llevé al Ministro Falero, también esperando una respuesta que hasta el momento no ha llegado. Y espero que llegue, porque me parece necesario que ya que hay una empresa que va a seguir actuando en el puerto de Montevideo hasta el año 2081, el Estado tenga herramientas de control. O sea, esa decisión de ese cambio que se asumió en una interpelación hace tres años, no ha tenido andamiaje. Por ahora no. Domenech quiere hablar. Yo le decía al diputado Pazqué, fuera de cámaras, que ese proyecto me pareció un buen proyecto, o sea que tenemos alguna otra coincidencia. Y que, bueno, no gustaría conversar con él sobre el mismo, porque, bueno, podemos intentar impulsarlo, ¿no? Yo creo que son cosas que abonan a la transparencia de la acción del gobierno y es lo que la gente quiere y merece, ¿no? Ahora... Conocer las estipulaciones que sobre los recursos del país se están llevando a cabo. Volviendo al proyecto del hidrógeno verde, ¿han podido hablar con alguien de la oposición que seguramente tenga como la misma postura como para sumar fuerzas en este reclamo? Todavía no, esto es muy reciente. Pero además, no olvidemos, estamos empezando por el principio, un pedido de informes, lo puede contestar el Ministerio de Industria sin que se necesite ninguna otra intervención. Ese me parece que es el primer paso y espero que sea útil que nos conteste. Este es el memorándum, espero que no haya nada de qué preocuparse ni alarmarse, estamos recién empezando. Y si es así, nos quedamos todos tranquilos. Ahí está. De todas formas, ahí el antecedente es que el Frente Amplio hizo uso también del mismo sistema con el contrato de UPM, como ya mencionamos. Hay que ver cuál es la posición que tienen en definitiva sobre el asunto. El proyecto que presentó Cabildo Abierto, a propósito de que lo que mencionábamos al principio, los contratos que superen un periodo de gobierno y que impliquen exoneraciones fiscales, pasen por el Parlamento. Desde el Partido Colorado o desde Ciudadanos o a Paesquete en particular, ¿les parece una buena iniciativa? Miren, la idea central a mí me parece bien, me parece compartible. No he visto el proyecto hasta en el Senado, no nos ha llegado a nosotros todavía. Habrá que ver, por supuesto, el articulado, pero el concepto central me parece que está bien. Se van con un cúmulo de coincidencias para empezar a explorar una cosa que ninguno de los dos esperaba. Voy a meter... La vida a veces nos sorprende. Voy a meter el dedo en la llaga porque entre tanta coincidencia hay otros temas en los que no hay tanta coincidencia y uno es el tema del proyecto de eutanasia que todavía está trancado en el Parlamento. Paesquete lo apoya, Domenech no lo apoya. ¿Qué novedades hay sobre la posibilidad de que eso avance y que salga finalmente de la Comisión? Y mire, por ahora no hay novedades. Está en la Comisión de Salud que no se ha expedido. Y yo tengo la esperanza de que o se expida la Comisión o el Senado resuelva tratarlo sin informe de Comisión. La senadora Bianchi dijo que en abril podría salir. Bueno, tengo esa esperanza. Vamos a ver si se concreta. Esperamos que así sea. Tomando una expresión de la vicepresidenta Argimon relativa al proyecto de paridad, que dice, bueno, que se vote en el Senado para que salga o no salga, pero que se vote. Bueno, yo digo lo mismo con relación al proyecto de eutanasia. Que se trate en el Senado. Que salga o no salga, según la mayoría lo resuelva, pero que se trate. Habíamos empezado tan bien y podemos hacerle ganar tan mal. No, no está a favor de la decisión democrática de los temas, tal como yo. Así tienen que ser las cosas, ¿no? Se coinciden cosas y se adicionan otras. No tiene nada para agregar a propósito de eso. Bueno, nosotros estamos en contra de la eutanasia. Bueno, no sé, tendría que ser objeto de otra reunión para conversar sobre el fondo. No tenemos por qué estropear esto. Claro. A propósito de los acuerdos que tienen, que como ya vimos pueden ser más de los que a priori se piensa. El compromiso por el país, ¿no? Ese cúmulo de acuerdos de la coalición, que es lo que en definitiva termina atando a la coalición de gobierno. No ha terminado embretando a los socios que no son el Partido Nacional. Básicamente a ustedes, al Partido Independiente, al Partido de la Gente. A no buscar acuerdos por fuera de ellos. Cabildo Abierto exploró algunas veces acuerdos con el Frente Amplio, pero fueron muy puntuales. Acá estamos viendo otros temas donde hay proyectos que de repente no contarían con el aval del gobierno o del Partido Nacional, pero que no los han profundizado cuando en realidad el compromiso por el país no los ata a buscar el acuerdo del Frente Amplio con las cosas que ustedes compartan. Bueno, el compromiso nos ata en los términos del compromiso. Por afuera no hay nada. Este tema, por ejemplo, no está por dentro del compromiso. Podrían explorarlo por fuera y buscar si el Frente Amplio tiene una posición similar a la de ustedes. Sin embargo, esa gimnasia me da la impresión de que no se ha explorado mucho, ¿no? Bueno, no se ha explorado tanto, pero en algunos casos sí. El gobierno y el Partido Nacional en su momento votaron conjuntamente con el Frente Amplio y con el voto en contra del Partido Colorado todas estas concesiones en materia de aeropuertos internacionales en el interior del país. Porque nosotros entendíamos que para llegar a ese resultado había que atravesar procedimientos competitivos que no se habían cursado. Cabildo Abierto estaba en contra de eso también. Nosotros votamos en contra. Ahí está, ahí fue al revés. En realidad fue el Partido Nacional el que acordó con el Frente Amplio. Ahí está. Así que bueno, lo que nos obliga, nosotros sentimos que nos obliga y hemos cumplido lealmente con eso, es lo que está en el compromiso por el país. Lo que no está, bueno, ahí rige la libertad de acción. Ahora, ¿se cree posible que después de todo lo que se dijo del contrato de UPM, que fue absolutamente criticado por todos los que integran el actual elenco de gobierno, de la coalición de gobierno, se criticó mucho al Frente Amplio por haber hecho todo en secreto y presentar el acuerdo firmado, terminado, ¿se puede llegar a lo mismo? Porque a mí me parece ya que entra dentro de Ripley, digamos. Después de haber criticado tanto, volver a hacer lo mismo. Querríamos evitar que suceda lo mismo, en aras justamente de la transparencia que debe trasuntar la acción de gobierno de la coalición. Nos parece bueno que los términos del contrato sean debatidos públicamente, porque estamos comprometiendo recursos del país por varias generaciones, seguramente, como ha sucedido con UPM, porque los 2.400 millones de dólares que nos cuesta el ferrocarril, bueno, van a pesar sobre el futuro. Ojo, que nuestra deuda externa viene creciendo exponencialmente, porque muchas de estas inversiones se pagan generando deuda externa, o para cumplir con otras obligaciones es necesario generar deuda externa. O sea, esto compromete a varias generaciones desde varios puntos de vista, desde la utilización de los recursos naturales, con relación a los recursos económicos del país, etc. Entonces, nos parece que estas cosas tienen que tener un respaldo político muy amplio, y debatirse, cosa que no hace mal. Hay una propuesta de reforma constitucional, una juntada de firmas, bajo parte del movimiento Uruguay Soberano, que aborda algunas de las cosas que estamos hablando. Por lo pronto, el primer punto de la reforma propuesta va muy en línea con el proyecto de Cabildo Abierto, porque propone regular los contratos de inversión firmados por el Estado, haciendo obligatoria la aprobación legislativa en los casos que se cumpla una serie de condiciones, algunas de las cuales coinciden con las que ustedes plantean. También plantea la reforma de declarar nulo el contrato entre Uruguay y UPM. ¿Ustedes han analizado esa propuesta? ¿En el caso de Cabildo estarían alineados con algo por el estilo? Bueno, lo que usted ha leído es muy coincidente con lo que nosotros hemos planteado en el proyecto. ¿Incluso declarar nulo el contrato ROU-UPM? Bueno, eso habría que estudiarlo mucho, porque eso ya es muy delicado, porque supone la revisión de un contrato de inversión que nos puede poner a juicios internacionales muy complicado. Yo le diría que, ahora sí a la ligera, no se puede aprobar una propuesta de esa naturaleza. Yo estoy en absoluta discrepancia con eso de anular el contrato con UPM. Eso expondría al país una responsabilidad internacional de miles de millones de dólares, y me parece que es un disparate, y que eso invalida la consideración de una iniciativa que, sin eso, podría ser materia de otra consideración. Leo, una pregunta que va en pocos minutos, cambio de tema, no sé si querías... Es particularmente para UPE Paz, ¿qué expectativa le genera la precandidatura de Carolina H? Bueno, yo no me consta que se haya formalizado, fue un anuncio que en algún momento... No, no, hoy el semanario Búsqueda, lo vimos hace un rato, informa que está confirmado. Bueno, ella se integra como nueva candidata. Bueno, lo formalizaría el lunes, según Lely. Me entero por ustedes, me parece que es una compañera que tiene todo el derecho del mundo a postularse. El Partido Colorado ya tiene seis precandidatos, era una séptima, no teníamos ninguna mujer en la paleta, está muy bien que sea así. Digo, la ciudadanía decidirá qué lugar quiere darle. El eslogan, le cuento, ya que me imagino que no lo escuchó, el eslogan que eligió es vamos con la justa. Vamos, en relación al mítico vamos de Pedro y con la justa al emblemático Jorge Valle, la gente siempre quiere que le canten la justa. Ella es la que representa mejor a Jorge Valle y a Pedro Bordabarri. No soy quien para decirlo, tienen que preguntarse a los partidarios de uno u otro, pero insisto, creo que tiene todo el derecho del mundo y si quiere probarse en esta ocasión, está muy bien que lo haga. Y el partido necesita que todos los colorados aporten, así que bienvenido a la Pública Carolina también. Un argumento que da H en estas declaraciones tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, porque ella dice, salgo al ruedo para que haya un candidato colorado, una candidata en este caso, y no candidatos rosados. Sí, para que haya candidatos rosados. Como que el partido colorado ha estado muy servil con el Partido Nacional, por decirlo de una manera un poco exagerada quizás, pero al decir rosado está señalando eso, como que ha venido a la cola del Partido Nacional excesivamente. Son picardías de campaña electoral, digo, yo creo que hay que respetar a los compañeros que hoy son precandidatos, algunos de ellos con una trayectoria muy importante, muy sólida, que los ha prestigiado, y me parece que tenemos que mantener un tono de respeto entre todos para que esto salga de la mejor manera posible, que es lo que todos los colorados queremos. Ya que estamos en temas electorales, ambos partidos, Cabildo Abierto y el Partido Colorado, han elegido estrategias distintas de estar dentro de la coalición. Es claro que Cabildo Abierto ha marcado un perfil propio y ha sido, ha tensionado muchas de las decisiones de gobierno con negociaciones tratando de impulsar algunas cuestiones con las que no estaba de acuerdo con el gobierno. El Partido Colorado ha tenido otra actitud, donde ha jugado mucho más alineado al Partido Nacional. Si uno mira las encuestas, a ninguno de los dos parecen haber capitalizado eso, pero bueno, estamos como punto de partida. ¿Cómo evalúan que le ha ido a cada uno de los partidos en esa forma de estar dentro de la oposición? Bueno, yo creo que la actitud que asumió durante este gobierno Cabildo Abierto ha sido una actitud de sinceridad, de defender las cosas que nosotros entendemos correctas. En ese sentido, creo que nosotros no hemos hecho cálculos electorales respecto a eso. Nos comprometimos con determinadas líneas de acción y las llevamos a cabo. No estuvimos pensando en los votos que eso nos generaba porque, bueno, me parece que eso empobrecería la acción del partido. ¿Y no creen que hay un electorado ahora que se los está cobrando? No, creo que quizás lo que se nos cobra son otras cosas y no precisamente nuestras discrepancias con algunas líneas políticas del gobierno. ¿Cuáles serían esas cosas que les están cobrando? Bueno, preferiría mantenerlas en reserva. ¿Una? No me parece bueno hacerlas públicas. Uno nunca expone sus debilidades. Bueno, la autocrítica puede ser un atributo positivo. Sí, pero la flagelación pública no me parece buena. Ah, pero digamos al nivel de flagelación debe ser muy grande. Me gustaría... No, nosotros igual, digo, no asumimos una posición en función de consideraciones electorales. Cumplimos lealmente con el compromiso por el país. La gente que nos votó, nos votó para que integrásemos un gobierno de coalición. Cumplimos con nuestro electorado, cumplimos con el país, hicimos lo que sentimos que teníamos que hacer. Y yo no creo que eso tenga que ver con los resultados que hoy muestran las encuestas, que esperamos que cambien y mejoren. Creo que tiene que ver con otra cosa. Y es que el Partido Colorado quedó acéfalo. Había votado un candidato en la elección interna en 2019, que fue Ernesto Talvi, que ganó una interna muy importante, porque le ganó nada menos que al ex presidente Sanguinetti. Fue una cosa... Para nosotros era un hito, un gran paso hacia la renovación del partido. Y luego, como todos sabemos, Ernesto Talvi decidió retirarse de la actividad política. Y bueno, y el partido quedó acéfalo, sin nadie que invirtiera su representación político-electoral. Y esas cosas tienen consecuencias. Ahora estamos en el proceso de definición, no solamente de un candidato, en el proceso de definición de un liderazgo político que continúe más allá de la elección. Y yo creo que es por ahí que va a venir la recuperación del partido. ¿Por qué le cuesta tanto al Partido Colorado encontrar un sucesor? Y bueno, yo creo que, mire, ligamos muy mal, ¿no? En 180 años nunca había pasado que dos primeras figuras, primero Pedro Bordaberri y después Ernesto Talvi, se retiraran de la política. No se los van a perdonar nunca más, ¿no? A Pedro y a Talvi. Sí, cada cual, digo, lo administrará eso según su criterio, pero yo señalo el hecho objetivo de que nunca antes había pasado. Bordaberri en el 2017 dijo que abandonaba la política partidaria, no fue candidato a la elección siguiente. Ernesto Talvi, a los cuatro meses empezado el gobierno, renunció al Ministerio y al Senado. Bueno, cualquier partido creo que siente esos impactos y nosotros no somos la excepción. No, yo quiero decir que quede claro que no doy por buenas las encuestas realizadas, ¿no? Yo no me guío por encuestas porque si nos guiéramos por encuestas tendríamos que suprimir las elecciones. Bien. Senador Domenech, diputado Pasquet, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Hablando de coincidencias, había una coincidencia previa y es la noche que renuncia Talvi, que se difunde la carta pública, en realidad los dos coincidieron en séptimo día. Estábamos entrevistando en vivo, digo, estábamos, ya estaba en la producción, entrevistando en vivo a Domenech, se divulga la carta y el primero que sale públicamente a confirmar la noticia es Pasquet por teléfono, se interrumpe la entrevista a Domenech y sale Pasquet por teléfono. O sea que ahí habían coincidido por lo menos al aire el séptimo día. Por algo hace cuatro años y pico estamos en la coalición republicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Hacemos un corte.